buenas tardes mis amigos el día de hoy compramos pescadito de nueva cuenta miren pescadito del río yo creo que es importante que consumamos lo local y vamos de nuevo a lavarlo está bueno miren mis amigos aquí ya lo tenemos bien limpio ya le quitamos todas las escamas y ahorita vamos a proceder a limpiarlos por dentro pues miren amigos aquí ya los tenemos bien lavaditos ahora los vamos a asalar y ensaladitos para que salgan buenos no mis amigos un pescadito a gusto se lo come uno con rebanadas de jitomate de cebolla con unos frijoles bien chinitos con un chile de tomate no ahorita van a ver qué gusto vamos a comer mis amigos vengan se les invito un poco pescado doradito no hay como comer pescadito del río y comprarle las personas que van a traer porque ellos pues a veces hay mucha gente que no tiene trabajo y anda por ahí trayendo pescadito anda anda vendiendo sus cositas y pues es importante consumirles y aparte que uno también pues come sano no hay que consumir tanta carne bueno cada quien pero este lo menos que podamos consumir tanta carne porque si ya se da mis amigos por ahí a nosotros ya nos dio un jalón de orejas del cuerpo de consumir tanta carne pues hay que hacer caso cuando el cuerpo dice que ya no es ya no y hay que tratar de consumir más cositas que uno coseche nopalitos pescadito pollito de rancho engordado con maíz pues porque ya ves que ahorita también se usa darle alimento los pollitos porque se pongan más pronto gordos pero con maíz con maíz salen engordados bien y después de uno sacar injundia de ellos con el maíz y la injundia sirve para la gripa, para la sinusitis, sirve para muchas cosas, para los mormados especialmente yo le he echado a mi hijo cuando tiene mucha gripa luego dice ma echa mi injundia ya sabes mi remedio y le he hecho y es bien buena de volada se le quita lo mormado ya luego por ahí les estaré pasando un video de cómo hacer injundia y también cebo de res el cebo de res también sirve para muchas cosas luego les estaré comentando y platicando por ahí y miren mis amigos ya vamos a poner a calentar la cazuela para echarle aceite para empezar a dorar nuestras mojarritas ahora si mis amigos que chille la cazuela no 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 y miren mis amigos ahora vamos a hacer unos frijoles bien refritos para acompañar nuestro delicioso pescadito miren aquí tenemos los frijoles recién cociditos también y ahorita los vamos a freír quedaron bien ricos los pescaditos miren bien doraditos bien ricos vamos a bajar la cazuela porque si no se nos va a prender allá todo y así es como nos quedaron nuestros deliciosos pescaditos vamos a bajar la cazuela vamos a bajar la cazuela vamos a bajar la cazuela